hola que tal amigos espero se encuentren bien y sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy quiero que me acompañen a ver las primeras impresiones de buenos aires acá en argentina y qué mejor manera de hacerlo que en la plaza de mayo lugar testigo de gran parte de la historia de este país mi nombre es ricardo león por si no me conoces y te invito a seguirme en mi instagram ricardo león con dos y además a suscribirte a mi canal y si te gusta este vídeo espero que le des like y que comentes cuál fue tu lugar favorito de la ciudad de buenos aires que pudimos conocer en este vídeo quédense hasta el final que les estaremos los lugares imperdibles de la ciudad de buenos aires y ustedes se preguntarán por qué este lugar es conocido como la plaza de mayo y es que conmemora la revolución del 25 de mayo de 1810 cuando muchas personas se reunieron en este lugar para expulsar al virrey desde ese entonces este lugar ha sido testigo de muchos hechos históricos que han ocurrido acá en la argentina esto frente a la plaza de mayo podemos ver este imponente edificio color rosa la casa rosada es la sede presidencial acá ejerce sus actividades diarias el presidente de la república la casa rosada y la plaza de mayo como tal es bastante visitada por los turistas y es que vienen a hacerse algunas fotos otros vienen a pasar el rato vienen con guía al parecer es punto de encuentro de la mayoría de los visitantes de la argentina allá se encuentra el cabildo antiguamente era la sede del virreinato ahora es un museo que es el museo nacional del cabildo y también la revolución de maya en este lugar se encuentra la catedral metropolitana y esta es conocida porque el papa francisco estaba la misa anteriormente esta ha sido construida en sello oportunidades esto por motivos de inundaciones incendio y precariedad en los materiales utilizados otro de los lugares imperdibles al visitar argentina es el centro cultural kirchner esto se encuentra ubicado muy cerca de la casa rosada debe su nombre al expresidente néstor kirchner se dice que el proyecto cultural de mayor inversión realizado acá en argentina ahora nos encontramos en el puente de la mujer este se encuentra ubicado en el corazón de puerto madero y es que este puente puede girar en 90 grados para permitir el paso en menos de dos minutos de embarcaciones de un lugar a otro se dice que este fue construido en homenaje a todas las mujeres del mundo en especial a las argentinas esta figura representa a una pareja bailando tango la música muy tradicional de acá del argentino cuando estamos grabando este vídeo el puente se encuentra cerrado para poder cruzarlo pero está siendo reparado para que esto pueda ser posible dentro de muy poco acá cerca del puente de la mujer se encuentra esta caminería y a los lados se pueden encontrar bastantes restaurantes en los que puedes almorzar cenar escuchar una buena música desde los restaurantes tiene vista especial hacia el puente de la mujer puerto madero se caracteriza por ser una zona de bastante moderna se pueden ver bastantes edificios como este tipo hoteles muy reconocidos y por allá podemos ver el banco de china en puerto madero se encuentra el buque corbeta uruguay el cual es el más sentido que tiene nada argentina este se encuentra a flote del año 1874 y fue construido en inglaterra actualmente el buque se encuentra ubicado en puerto madero y funciona como un museo si vienen acá a puerto madero este es uno de los puntos imperdibles que deben visitar y el precio es de tan solo 100 pesos argentinos así que no se lo pueden perder en la esquina defensa con chile se encuentra la muy conocida mafalda junto a sus amigos susanita y manolito este uno de lugares imperdibles que puedes visitar en buenos aires en el barrio de santelmo y es que este lugar es bastante visitado pueden ver que hay más de 50 personas esperando para tomarse una foto con la muy conocida mafalda porque se encuentra mafalda en este lugar y es que su creador conocido como quino vivía a unos 10 metros de este lugar así que si vienen a buenos aires no se pueden perder visitar el barrio de santelmo y tomarse una foto con mafalda susanita y manolito en el barrio de santelmo se encuentra este mercado en el que puedes comprar recuerdos de acá de la ciudad de buenos aires y argentina y también otras cosas relacionadas a la cultura de este país en pleno barrio de santelmo se encuentra el muy conocido mercado de santelmo este lugar se encuentra ubicado en un edificio considerado monumento histórico de argentina este mercado es uno de los más antiguos y es que fue fundado en 1897 tiene más de 100 años en funcionamiento acá podrás conseguir desde verdurería cafeterías y antigüedades así que acompáñenme a conocer este lugar es un lugar infaltable una visita a buenos aires si vienes a este país no puedes dejar de visitar este lugar tan espectacular caminito es un lugar que no te puedes perder si vienes a buenos aires y es que esta calle de tan solo 150 metros es punto de encuentro de muchos artistas que vienen a vender su arte a esta hora ya no se encuentra en el lugar pero normalmente están vendiendo diferentes tipos de arte estas casas de colores que se pueden apreciar anteriormente eran viviendas de los inmigrantes en estas casas hechas con chapas acanaladas y pintadas de colores vivían varias familias en las que compartían los baños lugares comunes como la cocina actualmente estas casas son museos bares otras también son utilizadas como talleres de arte y ahora este lugar es bastante visitado por los turistas en 1959 la calle caminito fue considerada como un museo a cielo abierto esto debido a que muchas personas se reúnen acá para compartir su arte a mis espaldas se encuentra el gran teatro colón este teatro es uno de los más famosos de latinoamérica y también el mundo incluso comparable con teatros círicos de nueva york y también londres este teatro funcionó inicialmente en la plaza de mayo cerca donde está ubicada la casa rosada ahora estamos en el ateneo gran espléndido este lugar es considerado como la librería más grande de sudamérica y además considerada por un diario financiero como la mejor librería del mundo también es considerada como la librería más linda por una revista estadounidense esta librería se encuentra ubicada en un antiguo teatro conocido como el teatro gran espléndido así que si vienes a buenos aires no dejes de visitar este hermoso lugar la librería fue fundada en el año 2000 pero mantiene la elegancia y el esplendor del teatro gran espléndido el lugar donde anteriormente se presentaban las obras de teatro actualmente funciona como un café por acá puedes comprar algunas tortas algunas bebidas y disfrutarlas como si fueses todo un personaje del teatro uno de los lugares imperdibles acá en la ciudad autónoma de buenos aires en argentina es la floralis genérica esta es una flor que fue donada por el arquitecto eduardo catalano y fue fundada en el año 2002 exactamente el 13 de abril que es lo interesante de esta flor es que ésta se abre durante el día con un sistema eléctrico y se cierra durante la noche además tiene una altura de 23 metros y un diámetro de 16 metros cuando los pétalos se encuentran cerrados cuando estos se encuentran abiertos tiene un diámetro de hasta 32 metros ésta está ubicada en la plaza de las naciones unidas otros de los lugares imperdibles pequeño pero muy bonito es el jardín japonés de acá de la ciudad de buenos aires para venir a este lugar el precio de la entrada es de 416 pesos argentinos y ya con eso puedes ingresar y pasar un rato agradable y muy tranquilo acá en este lugar amigos y antes de continuar con este vídeo quiero invitarlos a suscribirse a mi canal además que le den like si es que le está gustando este vídeo y que me sigan en mi instagram ricardo león con dos y y de esa manera podrán enterarse cada vez que estemos realizando un nuevo viaje o una nueva aventura si vienes a la ciudad de buenos aires y no vienes al obelisco es como si hubieses venido a argentina este obelisco tiene una altura de más de 65 metros de las curiosidades más importantes del obelisco es que después de tres años de haber sido construido se había solicitado su demolición pero finalmente no se destruyó se encuentra ubicado en todo el centro de la avenida 9 de julio amigos y desde el obelisco de acá de la ciudad de buenos aires me despido de este vídeo pero no sin invitarlos a suscribirse a mi canal además que le des like si te gustó este vídeo y también te invito a que me sigas en mi instagram ricardo león con dos y y de esa manera te podrás enterar en tiempo real cada vez que realicemos un nuevo viaje o una nueva aventura hasta luego ah ah